Hola mi nombre es Muerde y bueno el día de hoy también les tenemos noticias picantes. Y bueno el día de hoy también les comentaré una noticia internacional solo porque me ha dejado en demasiado shock y si eso se hace verdad pues amigos que pena y que lamentable, si es que esta noticia resulta ser verdad. Amigos tenemos demasiado que contarles, muchas cosas demasiado fuertes, que me han dejado con la boca abierta amigos, igual se los voy a dejar para que sepan, quería subir más vídeos pero me duele mucho la cabeza amigos. Igual amigos les pido que miren el vídeo completo por favor, les pido que comenten, que compartan que por favor visiten las páginas de donde saco las noticias, Alkpop, Koreaboo y bueno en este caso de nuestros amigos de music mundial que soy super fan de la página porque es arenosa como este canal. Amigos como es posible que Naeun de April regresa, amigos no mamen porque ni siquiera se ha disculpado, o sea no manen no me pinches mames. Encima que una semana o mucho más pero estaban las supuestas fans mejor dicho gerentes tremendos viejos ridículos y mañosos lesbianos insultando a Yunho porque seguro eran ellos, patéticos, les dejo la nota. La marca de cosméticos peripera fue vista usando los anuncios de April Naeun una vez más. ¿Significa esto que las chicas volverán pronto? La marca de cosméticos peripera había eliminado previamente los anuncios de April Naeun cuando estalló la controversia marginada de su grupo con el ex miembro Lee Yunho. Aunque las investigaciones aún no han concluido para las demandas de las dos partes, los fanáticos notaron que peripera había comenzado a usar las ilustraciones de Naeun para los productos vendidos a través del minorista Koupang una vez más. Sin embargo, parecía que sus imágenes solo eran visibles cuando se accede a Koupang a través de la aplicación móvil. En la página web de la computadora, peripera todavía está usando su modelo de belleza actual que no es de celebridades. Del mismo modo, peripera no ha actualizado su página oficial con las fotografías de Naeun, ni han actualizado su página de Instagram. Esto probablemente se deba al hecho de que la página de inicio y la página de Instagram de peripera muestran los lanzamientos más recientes, mientras que el contrato de Naeun con ellos había terminado el año pasado. Por lo tanto, mientras sus imágenes para sus líneas más antiguas se usaban en Koupang, aún no han actualizado sus páginas oficiales. Por otro lado, peripera aún no ha restaurado las fotos de Naeun en su página de Instagram para lanzamientos anteriores. La misma línea para la que Naeun modeló anteriormente, también utiliza su nuevo modelo de belleza en lugar de Naeun, en su página de inicio oficial. El nuevo modelo de belleza de peripera peripera aún así, los fanáticos están emocionados, ya que creen que esto podría significar un regreso de los miembros de Abril pronto. Abril ha estado fuera del radar público después de que estallara su controversia de pronóstico a principios de 2021. Todas las actualizaciones y cobertura pasada del asunto se pueden consultar aquí. Me sorprende porque ella ni siquiera se ha disculpado, o sea ni siquiera admitieron lo que le hicieron a su compañera Yunho, entonces como es posible que salgan así de la nada, no se me hace justo amigos. Ni aquí ni con Lia porque creo que bueno al menos en este sabemos que es culpable, Lia debe de investigarse y bueno al menos Yunjin se disculpó. Amigos las Armies las Rata Armies se han enojado porque han tenido comentarios supuestamente ofensivos para Jimin para el Jimeno, y bueno amigos está bien porque se le fueron en contra a la misma empresa, les dejo la nota. A los fanáticos les preocupaba que los miembros de BTS lo pasaran mal durante el concierto en línea, ya que se les veía con zapatos de gran tamaño durante las actuaciones. BTS ha presentado otra actuación espléndida y apasionada a través de su concierto en línea, permiso para bailar en el escenario. Sin embargo, los fanáticos estaban preocupados y tristes al descubrir que los miembros habían interpretado varias canciones con zapatos que no encajan correctamente. Durante el concierto en línea, el grupo presentó a los fanáticos aproximadamente 24 canciones en dos horas. El concierto no incluyó ninguna actuación en solitario o unitaria con los siete miembros adornando el escenario. Sin embargo, tan pronto como concluyó el concierto, hubo varios tweets y mensajes en las redes sociales en los que los fanáticos expresaron su preocupación. Ya que algunos de los miembros fueron vistos actuando con zapatos que eran visiblemente demasiado grandes para ellos. En particular, Gin y J-Hope fueron vistos usando zapatos muy grandes a lo largo de sus actuaciones de Live Bowson, Boy With Love, Dynamite y Butter. Los fanáticos alzaron su voz preocupada mientras comentaban, solo usar zapatos que no encajan duele mucho, pero para los cantantes que bailan para usar espectáculos de gran tamaño es un gran problema. Muchos fanáticos señalaron que esta no es la primera vez que esto sucede y esperaban que la agencia solucionara rápidamente este problema. Amigos vamos con el sucio chisme que está rondando en Hollywood y que seguramente también saldrá en medios coreanos quizás, Pero lo pongo aquí porque me dejó en shock la mamá de la famosa Gigi Haddy acusó a Sein Malik que está bien rico, de que la golpeó algo que nunca pudo denunciar porque bueno quería pues no pelear con su hija, amigos pero eso está bien fuerte, les dejo la nota. Gigi Haddy se ha separado de Sein Malik tras ser acusado de golpear a su suegra, reporta Variety. Según informó TMZ, Yolanda Hadid está considerando presentar una denuncia contra su número, el cantante Sein Malik, mientras el cantante expresó que tuvo una discusión con un miembro de la familia de Gigi Haddy. Sein Malik, el ex de One Direction y padre de Kai, la hija que tiene en común con la supermodelo, y socialite Gigi Haddy. Publicó un comunicado luego de que se hiciera público el tema del altercado donde se asegura que él habría golpeado a su suegra durante una discusión. De esta manera el artista mencionó lo siguiente. Como todos saben, soy una persona privada y deseo mucho crear un espacio seguro y privado para que mi hija crezca. Un lugar donde los asuntos privados de la familia no se arrojen al escenario mundial para que todos puedan tocar y destrozar. En un esfuerzo por proteger ese espacio para ella, acepté no impugnar las afirmaciones derivadas de una discusión que tuve con un miembro de la familia de mi pareja que salió de casa mientras mi pareja estaba fuera hace varias semanas. Esto era y debería ser un asunto privado, pero parece que por ahora hay división y, a pesar de mis esfuerzos por restaurarnos a un ambiente familiar pacífico que me permitirá coparentar de mi hija de la manera que ella se merece. Esto ha sido filtrado a la prensa, expresó el cantante. Sin embargo, tengo la esperanza de enmendar a todos los involucrados con las duras palabras compartidas y, lo que es más importante, permanezco alerta para proteger a Kai y darle la privacidad que se merece, cerró el comunicado. Finalmente, Malik se comunicó con TMZ y expresó, Niego rotundamente haber golpeado a Yolanda Adidi, por el bien de mi hija. Me niego a dar más detalles y espero que Yolanda reconsidere sus falsas acusaciones y avance hacia la curación de estos problemas familiares en privado. Este jueves, Yolanda fue vista paseando por las calles del distrito Soho de la ciudad de Nueva York en horario de la mañana. Hasta donde se sabía, nunca ha habido un problema entre Yolanda y Shane. Pero ahora, el prestigioso medio Variety ha revelado que Gigi Adidi se ha separado del cantante tras las polémicas acusaciones que su madre ha hecho en contra del cantante. Por ahora, quedaría esperar que una de las partes confirme la noticia en medio de la lamentable situación. Bueno amigos, Taeyéon explica qué es lo que pasó con su estafa, porque la estafaron más que tu ex diciéndote que te ama, les dejo la nota de Voldemort. Anteriormente se informó que Taeyéon de Girls' Generation era víctima en un caso de fraude inmobiliario, perdiendo 1.100 millones de KRW, unos 938 mil dólares, de su propio dinero. Según un informe exclusivo de Tenasia, Taeyéon compró terrenos en el distrito de Anam, provincia de Gyeonggi, en 2019. Sin embargo, la tierra que compró estaba en una zona montañosa que fue designada para su conservación. Esta era la tierra como se muestra en un informe de noticias. Después de que estallaran las noticias, los cibernautas habían comenzado a acusarla de especulación, que es cuando uno compra una parcela de tierra con la esperanza de venderla con fines de lucro en el futuro después del desarrollo. Aunque la especulación es una práctica común y no esencialmente mala o ilegal si se hace con intenciones puras, a menudo está vinculada a prácticas de información privilegiada y, por lo tanto, se ve bajo una mala luz. Desde entonces, Taeyéon ha dado un paso adelante para aclarar sus intenciones con la compra. He estado viviendo separado de mi familia desde que era joven y, por lo tanto, había querido que mi familia conseguiera un buen lugar para que nos reuniéramos más a menudo, que es aferrarme a donde trabajo y vivo. Era mi sueño crear un lugar solo para mi familia. Mis padres estuvieron de acuerdo y verificaron personalmente la trama con sus propios ojos y nos mudamos juntos y tomamos decisiones con el mismo sueño en mente. Estoy subiendo este post porque parece que las cosas fueron pintadas bajo una luz diferente a mi objetivo original. Por favor, absténdase de malentendidos, conjeturas e intente forzar las cosas encuadradas. Como me dieron a conocer unilateralmente que soy víctima, todavía estoy esperando a que se desarrolle la situación. Aunque estoy molesto de tener que explicarme hasta este punto, esto es con la esperanza de que aquellos que albergan malos pensamientos, malentendidos y están haciendo conjeturas se limiten. No estoy tan loco como para especular tremblar. Taeyéon. Esperemos que con la aclaración de Taeyéon, el asunto se descanse y pueda buscar su debida justicia por el fraude. Amigos esto es todo por el vídeo, pues de hecho el vídeo no es hecho con odio. Amamos a todas estas chicas hermosas y diosas del cacapop en este caso. Bueno chicos hermosos jajaja pasivas. Por favor miren el vídeo completo que eso me ayuda demasiado a mí. Y bueno vean mis vídeos dentro de su casa por favor, solo salgan de casa cuando sea necesario, pero en si vean mis vídeos dentro de casa y no afuera. No seas cobi idiota amigo, te quiero mucho y eres hermoso o hermosa. Eso es todo por el vídeo de hoy, déjame tu like, déjame tu me gusta, déjame en la caja de comentarios qué es lo que piensas del tema amigo o amiga. Bueno amigos díganme qué cosas les gustaría que pongan en el siguiente vídeo porque me voy quedado sin ideas, díganme, qué les pareció el vídeo, chicos qué es lo que piensan del vídeo, está demasiado picante las noticias. Sé que me preguntaran que por qué he puesto la noticia de Sein que si es relleno y si también, pero es porque de verdad quisiera saber qué piensan ustedes porque de mi parte conozco chismes internacionales y me deja sorprendido que esto esté pasando. Sabemos que TMZ es un portal que nos cuenta los chismes más fuertes así que bueno quisiera saber qué pasa. Si hay una ereccionera aquí que sepa del tema que salte a defender a su tóxico Sein y bueno las otras noticias tan bien que las ARMYs bueno ahora se le van en contra de su empresa me encanta, les pido por favor que me den like, que compartan el vídeo que eso me ayudaría demasiado, les pido por favor que comenten para chismear entre nosotros, y no salgan porque es pandemia, sólo cuando sea necesario.